Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Overwatch. En esta ocasión os quería traer, os quería enseñar una comparativa y mi opinión respecto a Overwatch en Nintendo Switch. Como algo notable y que cabe totalmente destacar, es que el menú en Nintendo Switch no va fluido. Es decir, cuando pasas de una zona a otra dentro del propio menú de Overwatch, no va fluido. Se queda como pillado, pega algún que otro salto, le cuesta tirar o arrancar la siguiente sección seleccionada. Otro punto a tener en cuenta es el tiempo de búsqueda de partida que tardamos cuando nos metemos en Nintendo Switch. Como podéis apreciar en la imagen, son casi 50 segundos más lo que hay que esperar para encontrar partida en Nintendo Switch. Esto es totalmente lógico debido a el número o la cantidad de personas que juegan en una plataforma o en otra. El tiempo de carga entre pantallas también es bastante notable la diferencia que hay entre PC y Nintendo Switch. En este vídeo tampoco quiero entrar en discutir sobre las habilidades o la habilidad de las personas que juegan. Ya que en PC es un juego que está bastante más curtido y en la partida de Nintendo Switch, como podéis apreciar, la gente no se mueve bien, la gente no utiliza las habilidades. Como jugador de Overwatch desde la beta, creo que es algo bastante positivo para Blizzard haber metido en la consola portátil Nintendo Switch este juego. A pesar de que también creo que llega algo tarde, puesto que Paladin o Fortnite llevan ya un tiempo en esta consola. En cuanto al apartado visual, no os voy a decir nada. Quiero que vosotros mismos opinéis, que vosotros en los comentarios me podáis decir qué pensáis si habéis probado las dos versiones y en este caso que vosotros mismos juguéis. Yo, como jugador, habiendo hecho la propia comparativa, sí es verdad que noto una gran diferencia entre PC y Nintendo Switch. Visualmente vosotros en el vídeo quizás no lo apreciáis, lo único que veis es alguna que otra oscuridad o alguna que otra bajada de FPS, ya que uno trabaja a 60 totalmente o incluso bastante más y otro está limitado a 30. Pero visualmente a la hora del vídeo quizás no se aprecie tanto como cuando nos metemos en materia y cuando nos podemos a jugar con nuestra Nintendo Switch. No voy a enumeraros todas las ventajas que tiene el jugar en una consola portátil o el placer de jugar a tu juego favorito donde te apetezca. Y sí, seguro que todos estáis pensando en la coña de ir al baño con vuestra consola y jugar a Overwatch, ¿verdad? Pues sí, es tan placentero como pensáis, os lo digo por experiencia. No tenía precio estar sentado en el baño y estar consiguiendo cajitas de evento. Y ahora os voy a dejar con los momentos más destacados de la comparativa, como son los boss de Junkerstein, para que vosotros podáis opinar y sacar vuestras propias conclusiones de rendimiento. Muchísimas gracias a todos por haber visto el vídeo, ponedme en los comentarios si notáis la diferencia y si os ha gustado el vídeo espero que le deis a like y os suscribáis ya que se vienen algunas partiditas reventando en Nintendo Switch. Muchísimas gracias de nuevo y adiós. 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 Había superado a la consteladora Una victoria Que le dio una satisfacción No hacia el mar y el padre ¡A todo vapor! En el punto álgido de la batalla El propio Dr. Jankenstein Hizo su gran entrada ¡Judamente se diría En que los burlastes del Dr. Jameson Jankenstein! ¡Me encargo de tu tiro! El Dr. Jankenstein Le lanzó sus bombas al plan de río Las explosiones acompañaron Un disparo certero El pistoleo abatió al Dr. Jankenstein Pero la batalla no anide Y el Dr. Jankenstein ¡A la equipe de Jankenstein! La de la marca había caído Pero los viajeros tenían la certeza ¡Así que van a dar siete calabanjas! ¡Vamos! 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 El diseño mío, ¿sabes? El diseño mío, ¿sabes? La barca ha muerto, por ahora. Funciona según las especificaciones. En medio de la batalla, apareció la aliada más poderosa de Chang'e en creación. Mis sirvientes nunca mueren. ¡Mira! ¡Mentora sobrecargades! Encantamiento. La bruja ha resucitado a Chang'e y a sus creaciones. ¡Mira por ti! ¡Este área clave! La escutera rompió el encantamiento de la bruja y el imperiado de las cargas. Y el monstruo cayó al igual que su creador. Exhaustos, mafillados y heridos, los cuatro héroes entraron en el castillo para recibir su recompensa. ¡Gracias por ver el video!